saludos mi nombre es hernán rosario y luego de prácticamente más de un año de espera epic games y envidia se han unido para traer entonces una versión del juego de fortnite al servicio de geforce now para que puedas jugarlo con botones táctiles y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo directamente en tu teléfono con android comencemos bueno antes de empezar hay que aclarar dos cosas bien importantes si estás viendo este vídeo durante los próximos días y semanas este proceso todavía está en beta y para poder entonces entrar y ser de los primeros en probar este servicio tienes que ir al enlace que estará en la descripción para que entonces puedas solicitar acceso a esta versión beta del juego de fortnite en geforce now ahora bien luego de que solicites acceso a este beta tendrás que esperar a recibir un correo electrónico en el cual te aceptarán a que entonces puedas utilizar este juego en geforce now con los botones táctiles este proceso toma unos tiempos o días semanas es cuestión de esperar así que una vez tengas todo eso claro o si estás viendo este vídeo en el futuro pues vayamos ahora directamente con este tutorial lo primero que tienes que hacer con tu teléfono android es ir directamente al play store para que entonces vayas y busques la aplicación de geforce now vas entonces busca la aplicación en tu tienda y entonces ya la vas a instalar aquí en este en este vídeo ya tengo instalada en mi dispositivo una vez entonces tengas instalada esta aplicación en tu teléfono o tableta vas entonces directamente a la aplicación de geforce now y entonces aquí te tendrás que crear una cuenta así es que no tienes una cuenta en este servicio o si ya tienes una cuenta pues entonces solamente tienes que iniciar sesión con esa cuenta durante este proceso de iniciar con tu cuenta en el servicio de geforce now es posible que te pidan que vayas directamente a tu correo electrónico para que aprietes un enlace para que entonces puedas autorizar que entonces puedas usar esa cuenta tuya en geforce now en este servicio así que hace eso y entonces continuamos con este tutorial luego de que verifique es tu correo electrónico y acepte entonces utilizar tu cuenta en geforce no te va a aparecer este esta parte de la aplicación en cual entonces te va a pedir si quieres entonces hacer tu cuenta más segura simplemente puedes ignorar todo esto y apretar entonces el botón de no ahora o no nada aquí en esta versión inglés tocas aquí ese botón y entonces ya va a ir directamente al servicio de geforce now para que entonces comencemos a tal vez jugar este juego de forne aquí en este dispositivo una vez se carguen todos tus datos y tu cuenta ya esté aquí en geforce now ya vas a ver entonces que tendrás forne en tu librería así que entonces simplemente tocas el juego de forne y entonces te va a pedir que apretes el botón de jugar es probable que si esta es tu primer primera vez utilizando este servicio tengas que vincular tu cuenta de epic games con tu cuenta de geforce now eso te lo va a pedir automáticamente mientras haga esta configuración del juego de ello lo he hecho en otro dispositivo así que no tengo que volver a vincular mi cuenta de epic games conforme aquí en geforce now si te está dando problemas aparte es posible que entonces pueda ir a una computadora u otro dispositivo para que entonces pueda iniciar sesión con tu cuenta de epic games para que entonces pueda tener forne en geforce now bueno ya nosotros estamos esperando a que entonces se comience a cargar este juego es muy muy importante que sepas que si está utilizando una cuenta gratuita es posible que tengas que esperar un tiempo lo que se conecta al juego de forne yo creo que por el momento mientras está en esta fase de beta creo que no te están haciendo esperar mucho tiempo ya que he hecho dos tutoriales y estado jugando un poco esta versión de forne en mis dispositivos y realmente no tengo ningún problema a la hora de poder entrar a este juego para que entonces no no tengo nunca un tiempo de espera pero si está utilizando una cuenta gratis posible que tengas que esperar bastante tiempo para jugar este juego o si entonces puedes pagar por una membresía de geforce no para que entonces no tengas que esperar prácticamente nada de tiempo para comenzar a jugar pero bueno ya estamos entonces aquí en el juego de geforce now y como te puedes percatar puedes controlar toda esta interfaz utilizando tus dedos que así como si tuvieses la aplicación instalada en tu dispositivo android este tutorial también es muy bueno para aquellas personas que no tienen un dispositivo que sea compatible con el juego de forne así que puedes jugar el forne utilizando geforce porque realmente puedes jugarlo en prácticamente cualquier dispositivo utilizando simplemente sus dedos no tienen que usar un control ni nada así por el estilo algo que vale la pena recalcar es que puedes configurar los botones táctiles en esta pantalla así que simplemente vas a la parte de configuración aquí en la parte izquierda y entonces te desliza un poco hacia abajo y aquí entonces puedes tener acceso a todos los botones táctiles de juego de forne para que lo puedas configurar así como lo puedes configurar cuando el juego estaba directamente en el play store o si lo tenías instalado de la aplicación de epic games así que aquí puedes controlar todo cómo se funcionaría estos botones táctiles en este juego de geforce luego de explicar todo esto vayamos entonces a comenzar una partida para ver realmente cómo esta experiencia y cómo es que funcionan estos controles táctiles en la pantalla de forne en geforce así que vamos a esperar un tiempo lo que entonces se puede entonces conectar al servicio para entonces poder comenzar a probar este juego realmente por mi experiencia ya lo he probado en ios en mi iphone en mi ipad y funciona bastante bien los gráficos se ven bastante bien para hacer entonces un servicio que está corriendo en la nube que algo que entonces no necesita el poder de tu teléfono para que entonces pueda funcionar ya que está corriendo completamente desde la nube y como pueden ver los gráficos se ven bastante bien el juego corre a 60 fps y como puede estar viendo aquí se ve súper fluido dirá yo que se ve más fluido que cuando lo juego directamente instalado en mi dispositivo así que el juego está corriendo mejor que cuando lo tengo instalado en este galaxy s21 que el teléfono que estoy utilizando y como ven puedo tener acceso a estos botones y moverme la interfaz y que pueden ver que para que funciona muy bien que tiene una buena respuesta responde muy bien estos controles virtuales y realmente pues no es una parte tan problemática jugar aquí si bajo un poquito los fps pero para para nada nada muy malo diría yo que es bastante igual o hasta mejor que la experiencia que ofrece el juego cuando tú se lo juegas directamente en android obviamente pues tienes que tener en consideración que tienes que tener un buen internet creo que son 15 megas para que por lo menos tenga una vez unos gráficos por lo menos hasta 100 hasta 720p no 10 80 p así que tienes que tener un buen internet para que entonces tengas una buena experiencia jugando este juego de geforce así que vamos a quedar aquí directamente en la isla para ver entonces cómo es que funciona el juego y cómo funcionan los botones táctiles así que vamos a quedar aquí obviamente aquí podemos ver que los gráficos quizás pues no son los más los mejores gráficos pero está corriendo quizás en unos gráficos de teléfono no es nada muy muy sorprendente esa en ese sentido pero no no voy a esperar que va a correr igual que la versión en la de la computadora con unos gráficos increíbles pero diría que se ve bastante bien para lo que es el día yo que se ve mejor que cuando está jugando en un dispositivo móvil porque por lo menos los fps se mantienen bastante estable 60 fps y me puedo mover bastante así pueden ver que realmente se ve súper fluido el juego así que en ese sentido tenemos un juego que está funcionando súper bien aún cuando está jugando aquí en geforce aunque obviamente está jugando desde la nube está transmitiendo todo ese vídeo a nuestro dispositivo vamos aquí a agarrar algunas algunas armas para probar un poco como es que funciona aquí puedo tocar simplemente el arma como un lado ustedes ya conocen en el juego de geforce no entonces aquí puedo disparar sin ningún problema recargar las balas aumentos aquí practicar con los con estos enemigos para ver cómo realmente funciona muy bien esto no y realmente diría yo estoy bastante sorprendido del desempeño como mencioné aunque diría yo que funciona hasta mejor que cuando lo juego en mi dispositivo android con la aplicación instalada así que como pueden ver este juego está funcionando súper bien en geforce now y es una excelente alternativa para aquellas personas que quizás no tienen un teléfono compatible o que realmente el teléfono no funciona muy bien pero aquí entonces tienes una alternativa bastante buena antes de finalizar el vídeo quiero contarte algunas limitaciones de este servicio así que como te puedes imaginar necesitas internet constantemente y un buen internet para poder transmitir todo ese vídeo directamente a tu teléfono y otra cosa que también tienes que en consideración es que si no tienes una cuenta pagada de geforce now solamente puedes jugar por una hora pero puedes jugar por una hora múltiples veces al día así que aunque tienes una sesión de una hora puedes entonces cuando termine esa sesión volver a entrar al servicio entonces puedes continuar jugando una hora aún con la membresía gratis y que ese sentido pues funciona bastante bien para algunas personas pero bueno ya para finalizar este vídeo espero que realmente te haya gustado este tutorial y has logrado entonces tener forma directamente en tu teléfono android para que no se pueda volver a jugar este juego con bastante buen desempeño y que incluso funcione también en equipos no compatibles que yo creo que es la mejor parte de geforce now en los equipos android para que más personas puedan jugar este juego si obviamente pues tienen acceso a hablar del servicio de geforce now otra cosa que también quiero mencionar es que si por ejemplo vives en un país donde geforce now no está disponible aquí en el canal tenemos un vídeo explicándote cómo puedes jugarlo utilizando un bpn para que entonces puedas acceder a este juego en prácticamente cualquier país de latinoamérica donde sea que te encuentres para que le puedas ver a sacar el jugo a este servicio y pueda jugar forma en cualquier lugar ahora sí me despido gracias por ver este vídeo y si te gustó dale like y suscríbete para que puedas ver más vídeos como este y comparte este tutorial para que más personas tus amigos familiares etcétera se enteren que realmente puedes jugar forma ahora con geforce now en prácticamente cualquier dispositivo android te lo agradecería un montón mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima